pasada con estos cuatro códigos secretos. Cuando estés aquí en el Facebook Live, también nos pueden entrar, pueden entrar a Latino Radio TV en el Facebook Live, y en Facebook Live estamos. Entonces, cuando entres ahí, por favor, coloca tu nombre y desde donde nos estás escuchando. Para las que entran, pues, al Facebook Live. Las que no, aquí en el programa de radio, pues, bueno, nos puedes ir escribiendo desde donde nos estás escuchando, y vamos a trabajar entonces esa parte. Bueno, si me ayudan también a compartir, vamos a compartir en sus perfiles, vamos a compartir a sus amigos, vamos a compartir este programa. La verdad que es un programa donde vamos a aprender muchísimo acerca de esos cuatro códigos secretos. Habíamos dicho que los cuatro códigos secretos eran el cuerpo, la mente, el corazón y el alma. Nosotros tenemos que involucrar tanto el cuerpo, como la mente, como el alma, porque dijimos, bueno, si no tenemos un cuerpo, el cuerpo, mujeres, es el mejor vehículo. Ahora sí, ya estoy en vivo, ya me están escuchando, por aquí ya me están diciendo, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, es que estoy en dos cámaras. Entonces, tengo la cámara de este lado, que es en la pantalla, en el deck de la computadora, y tengo esta, que es la pantalla de la tableta. Como siempre, estamos trabajando este libro, que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, reprograma tu ADN cuántico. Ese es el libro que nosotras estamos trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos reprogramar el ADN cuántico. Y dentro de ese ADN cuántico hay cuatro códigos secretos, cuatro códigos ocultos, que de pronto a la vista, diría uno, pero ¿qué hay de oculto en el cuerpo? Es el primero. El segundo es tu mente. Tú tienes unos talentos, tú viniste con unos talentos. Y esos talentos tienen que estar al servicio de la humanidad. Porque si tú te quedas, si tú no desarrollas esos talentos, mujer. Hola, ¿cómo estás, Viviana? Sandra, ya llegó Sandra. ¿Desde dónde nos ven? ¿Desde dónde nos escuchan? Si nosotros no tenemos estos talentos, nosotros venimos con unas habilidades, venimos con una creatividad, venimos con unos dones que Dios nos regaló. Es un regalo divino, estar vivos. Y si no ponemos esos talentos y no lo creemos con el corazón, por eso uno de los códigos secretos del ADN es el corazón. Nosotros tenemos que creer con el corazón. Sí, bajarle una música de fondo, se me perdió. Música de fondo. No sé por qué no tengo música de fondo, muchachas. Fondo musical. No se escucha. No, no escucho el fondo musical. No, no escucho. Pero bueno, dejémoslo así porque hoy no me enredo. Entonces, tengo que creer con el corazón que yo traigo unos talentos, que tú, Viviana, traes unos talentos, que Sandra trae unos talentos, que ni siquiera uno tiene que ir a estudiar a la universidad, sino que son cosas que salen de ti. Es como que ese código oculto está en el ADN. Y no, ayer veíamos como si vibramos en una frecuencia alta, activamos esos códigos. Si no, entonces vamos a perder y no vamos a tener ni vamos a activar esos códigos. Para eso estamos leyendo este libro y estamos hablando de, voy a leer, dice, principios de las sincronías. Todo es información. Tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única, sincronizándote con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. La ley de la sincronía depende de tu frecuencia y vibración. El universo produce y organiza las señales con el fin de que, de traer a la realidad tus sueños, intenciones en base al nivel de coherencia. El universo hará disponible, mire lo que va a ser el universo disponible, lugares, circunstancias, momentos, que estarán mejor coordinados con la información que has provisto en ese nivel vibratorio. Para que suceda es básico estar atento a las señales y al mundo. Prestar atención en el presente con una intención, un deseo, una motivación. Entonces, como lo dije anteriormente, la intención es para el futuro. La atención se da en el presente. Deja de observarte, mujer, como una rutina diaria. Si yo te preguntara cómo te va y contestas con cara de desagrado. Aquí, en la misma rutina, nada espectacular, todo sigue igual. Entonces, estás viviendo en la percepción del no milagro. Pero, si al contrario, decides percibir tu vida como si fuera un milagro, entonces, estarías atento, despertarías en las mañanas y dirías, hoy habrá un milagro en mi vida. Tengo infinitas posibilidades. Hoy es un milagro en tu vida. El despertarte cada mañana y sentir que hoy es un milagro te da la posibilidad de entrar al mundo cuántico, hacer viajes cuánticos, transportándote a lugares sin tiempo y espacio, activando en tu vida cotidiana viajes cuánticos. Con los pies en la tierra. Mujeres, ustedes quieren viajar, pero con los pies en la tierra. Es que hay muchas mujeres que viajan, se la pasan encima de los árboles, andando en naves, si se escucha muy bajito. No sé por qué se está escuchando tan bajito. No, bueno, no sé por qué se está escuchando tan bajito. Te escuchan muy bajito en la radio y muy bien en el Facebook. Creo que mejor apaga los archivos que están en la radio, porque también escuchan, pero ¿y cómo no apago los archivos que están en la radio? ¿Y cómo apago los archivos que están en la radio? Bueno. Se pierde mi voz. Sí, se pierde mi voz. No sé cómo hacerlo. No. A ver. Porque es que apago, apago para hablar, y entonces se apaga el fondo musical, y fuera de eso se escucha muy bajito. Bueno, la verdad es que es cuestiones técnicas, y esa parte sí, si no la manejo. Bueno. Vamos a mirar. Si yo empiezo a ver mi vida como un milagro, donde tengo infinitas posibilidades, ¿cuál es el problema? Que la mayoría... Si de pronto así. No sé. Me dice si así está bien. Ok. ¿Cuál es el problema, mujeres? El problema es que nos da dificultad conectar esos cuatro códigos secretos. Es que me están dando indicaciones, muchachas de acá, los expertos en la radio, y entonces por eso estoy mirando por otros lados, y por eso ando así embolatada, porque tengo que estar pendiente de lo que me están diciendo los técnicos de la radio. Ok. Entonces le doy stop a los dos archivos. No. Entonces no sé. Bueno, voy tomando clases, voy tomando clases aquí con lo de la radio. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mujeres? Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos cuatro códigos, y que esos códigos están ocultos, que a veces nosotros no sabemos qué hacer, pero tu cuerpo trae ya las habilidades desde que naciste. Pégate más al micrófono que está en la radio. A ver si así de pronto se escucha mejor. Es que tengo el micrófono. Bueno, les cuento que ando en compra de micrófonos. Para la próxima voy a tener un micrófono. Ayer estuve comprando un micrófono, porque la realidad es que me toca casi gritar. Me toca casi gritar. Y necesito tener buen micrófono. Listo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un cuerpo. Y el cuerpo es una gran oportunidad para nosotros traer el cielo que traemos en nuestra mente, que traemos en esa creatividad. Hay muchas mujeres con mucho talento y nos lo están poniendo al servicio de la humanidad. ¿Por qué? Porque están frustradas, porque están agotadas, porque están depresivas. En la ventana donde abre los micrófonos de Sam, están muy bajos. El problema es que... Ahora, no sé. En la ventana, micrófono, micrófono. Muchachas, es que estoy aprendiendo acá cómo manejar los micrófonos. Volumen. Aquí hay que aprender de todo. Me estoy volviendo técnica en radio. Me estoy volviendo técnica en la radio. Ok. Entonces, hay unos talentos que nosotros tenemos, pero cuando estamos en una frecuencia muy densa, como hablábamos ayer, hay una... Las frecuencias son unos movimientos y el ADN trae unos códigos. Trae como unos puntos donde nosotros los activamos siempre y cuando estemos en frecuencias altas. Eso es lo que pasa, que si nosotros andamos en frecuencia, en frecuencias altas, entonces... Voy a poner a ver si pronto por este lado se escucha mejor. Si nosotros andamos en frecuencias altas, entonces esos códigos se van a activar. Esos códigos se activan siempre y cuando andemos en frecuencias altas. ¿Por qué? Porque la frecuencia alta es cuando hay más movimiento, se mueve más rápido la frecuencia y el cuerpo de nosotros se vuelve más sutil. Porque acuérdense que, digamos, nosotros tenemos cuatro códigos que son la mente, el cuerpo, la mente, el corazón y tenemos el alma. Los más densos son el cuerpo. El cuerpo es lo más denso que nosotros tenemos. Es como decir, lo más oscuro que nosotros tenemos es el cuerpo. Pero adicional a que tenemos el cuerpo denso, si estamos en depresión, si estamos con rabia, si tenemos angustia, si tenemos ansiedad, esos códigos se tapan, no se activan porque la vibración es muy densa y no hay movimientos rápidos en la frecuencia y no se activan. Eso yo no lo sabía. Lo apenas lo estoy aprendiendo. Entonces, ahí es donde... Bueno, ya hice eso. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que tenemos que cambiar ese nivel de vibración. Tenemos que cambiar el nivel de vibración. Vibrar en una frecuencia más alta. ¿Y cómo se vibra en una frecuencia más alta? De pronto, esa puede ser una pregunta. Entonces, aquí en el libro leímos algo que quiero que lo volvamos a leer. Muchachas, nosotros tenemos que tener una intención muy clara. ¿Cuál es tu intención? ¿Te has preguntado? ¿Cuál es tu intención? ¿A qué viniste a esta tierra? ¿A qué te levantas a las cuatro de la mañana? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu deseo más grande? ¿Cuál es ese sueño que tú traes? Siempre. Mire, si usted en este momento no sabe cuál es ese sueño, yo te recomendaría que te devolvieras cuando eras niña. ¿Qué era lo que más amabas hacer? A veces, como teníamos papás, no sé si se acuerdan de un ejercicio que hicimos, que hay niñas que son muy creativas, que tenían o que tienen papás muy racionales y la creatividad se les perdió. Se les perdió la creatividad. Por ningún lado tienen creatividad. ¿Por qué? Porque cuando estaban chiquitas, hacían dibujos, les gustaba la música, les gustaba la cocina, les gustaba las poesías, les gustaba escribir. Y en esta tierra, lastimosamente, si usted no muestra el dinero y en lo que a usted le gusta no hace dinero, inmediatamente llega el papá y le dice, no haga eso, que eso no sirve. Esa profesión, no entre ahí que ahí no se hace dinero. Sea una escritora que va a hacer dinero. No, no, no se ponga a escribir. Mejor váyase a trabajar contabilidad. Mejor váyase a trabajar cosas donde le paguen. Entonces, ¿qué pasa? Que esa niña se perdió. Esa niña se embolató. Esa niña se le perdió la creatividad y se le olvidó a que vino a esta tierra por problemas educativos. Miren, acá en este en este libro, porque ahora estoy como uniendo estas cosas es, ¿cuál es la intención? Bueno, mi intención antes era ser millonaria y hoy por hoy digo, realmente esa sí es una intención que hace que yo me levante a las cuatro de la mañana. ¿Por qué? Porque te pido que te ubiques y replantees tu intención. Antes mi intención era levantarme a ser millonaria pero como me frustré porque no veía el dinero inmediatamente entonces me perdí. Entonces voy a cambiar la intención porque cuando cambio la intención puedo replantear mi percepción y voy a cambiar esa percepción. Voy a cambiar esa intención. Entonces ¿cuál fue la intención? ¿Qué cambiaste? Ya no quiero o no me interesa o me parece que ya es como decía la palabra hoy no os aferréis a este mundo. Se las voy a leer como decía esta mañana que me la leí porque tiene que ver con este tema muchachas a veces nos aferramos a acumular cosas a tener cosas y cuando las tenemos decimos y cuál es el sentido entonces más bien las invito a este a este a que lean esto no amen al mundo ni nada de lo que hay en él y van a decir pero Marimel usted no nos va a enseñar pues a a a que activemos los talentos y a que nosotros hagamos dinero con los talentos sí sí pero eso tiene un propósito y tiene que ser un propósito más allá del dinero mujeres porque si yo tengo un talento que es escribir que es enseñar y yo lo hago solamente si me pagan dinero entonces cuando no me lo paguen lo voy a dejar de hacer esa es la pregunta que yo te quiero hacer lo que tú haces realmente lo haces de corazón lo haces con el corazón estás conectando esa habilidad ese talento con tu corazón o o entonces el día que no te pagan ese día lo dejas de hacer y entonces realmente te estás apegando al dinero más no a tu talento y yo creo muchachas que es muy importante que ustedes empiecen realmente a analizar a veces tenemos una sensación de de ambición una sensación de querer como apoderarnos de todo esa esa ansiedad ese afán sabe que terminamos con estrés se nos cae el pelo nos da tiroides porque las cosas no salen en el momento en que queremos y que hacemos abandonamos y no la pasamos abandonando de proyecto en proyecto porque siempre estamos buscando malas cosas tenemos una intención incorrecta en mi tiempo en mi experiencia me he dado cuenta que cuando yo tengo la intención de amar a Dios sobre todas las cosas amar más a Dios que amar el dinero amar más a Dios que amar el trabajo amar más a Dios que amar cualquier cosa mi propósito se vuelve más sublime cuando tengo la percepción del amor me dan más ganas de hacer las cosas porque me enfoco más en el amor no en el beneficio físico porque a la final somos pasajeros y entiendo que es una paradoja muchachas yo sé que es una paradoja yo sé que es una cosa contradictoria Marimelda usted no dijo pues que nosotras éramos eternas si nosotros somos eternos su espíritu es eterno su cuerpo es temporal su alma es eterna su cuerpo es temporal su corazón es temporal porque en el momento en que su cuerpo se muere su corazón se muere pero su alma no muere y su mente tampoco muere entonces algo que es eterno como soy yo mi esencia es eterna pero hoy le doy vida a esta alma porque tengo un cuerpo pero cuando el cuerpo se enfoca en lo material lo material perece se acaba como dice en polvo eres en polvo te convertirás entonces si yo soy una paradoja Luisa me gustaría que me dijeras si te está quedando claro esta paradoja porque es importante que ustedes sepan son cuatro códigos ocultos si me pueden escribir muchachas y me van diciendo Marimeta me queda claro no me queda claro para que vamos adelantando porque es que esto es una paradoja esta mañana precisamente me levanté y leí esto que se los quiero leer si lo encuentro que se hizo que se hizo lo que leí a verlo acá ahí ahí está ok mire mire esto tan lindo mire el cuerpo muere nosotros somos temporales nosotros somos temporales el cuerpo perece el cuerpo se acaba si se muere mi cuerpo se muere mi corazón porque el corazón se para se murió el corazón que queda queda lo que es inmortal el alma y el espíritu porque el espíritu es una energía y esa energía se disipa en el universo el alma también ya no tiene donde almacenarse y queda de igual manera queda dispersa entonces el tener un cuerpo es la gran oportunidad para que tu alma experimente el propósito del espíritu hasta ahí les queda claro si si le queda claro perfecto listo entonces cuando a mi me queda eso claro y lo leo con esto porque lo que yo hago es conectar neuronas dice dice en una de juan 2 15 16 marimeldi porque va a leer eso porque eso fue lo que leí esta mañana y lo tengo que leer dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la van gloria de la vida no provienen del padre sino del mundo oiga muchachas que palabra más linda no que belleza se las voy a leer completa porque la verdad que que me gustó tanto y y creo que es muy importante que nosotros nos enfoquemos en esto mire el nuevo mandamiento el nuevo mandamiento yo me siento como al revés como estoy desde mi me siento al revés pero bueno el nuevo mandamiento hermanos no os escribo mandamiento no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdaderamente en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas que es lo que pasa mujeres que es lo que pasa que nos estamos volviendo tan monetizados que si el médico tiene un talento de salvar al mundo pero si no hay dinero no salva al paciente entonces de que me estás hablando como esa parte yo no la entiendo muchachas mujeres de verdad si usted tiene un talento y usted no lo pone al servicio de la humanidad porque no hay dinero entonces usted deja morir una persona sabiendo que la puede salvar porque no hay dinero me gustaría que lo pensaran el que dice que está en la luz yo estoy en la luz yo soy una mujer muy buena yo soy maravillosa pero si usted no me da dinero yo no le doy mi talento porque no puedo porque primero tengo que ver show the money muéstrame el dinero para poderte dar mi talento entonces nos estamos perdiendo en el mundo y estamos quedando en las tinieblas yo creo que tenemos que ser capaces de dar con amor el dinero viene por añadidura me ha costado entenderlo si creo que siglos porque esto no viene desde ahora como lo dice aquí al principio esto no es nuevo esto es un mandamiento antiguo lo que pasa es que creemos que en esta tierra vamos a acumular acumular 20, 40, 50 pares de zapatos 20 mil camisas 30 mil carros yate privado y a la final podemos no tenemos ni siquiera el suficiente tiempo para disfrutar todo lo que creemos que vamos a disfrutar no podemos tener sino un solo marido usted cuando se casó se casó con un solo marido y con ese marido quiere envejecer entonces para qué quiero yo otro marido si con el que estoy quiero envejecer y quiero disfrutarlo y tener una experiencia del alma entonces este tema de verdad muchachas que es muy que es muy interesante hermanos no se escriba un mandamiento nuevo esto no es un mandamiento nuevo esto no me lo estoy diciendo yo esto es más viejo que ni para qué lo que pasa es que yo soy un ser de luz si yo soy un ser divino yo soy un ser precioso pero mi talento no lo entrego porque tú no me pagas a mí entonces yo no te lo doy porque primero viene el dinero y luego te doy tu talento error error es que yo muchachas esto no es fácil entenderlo y me estás diciendo Marimelda pero no nos estás diciendo pues que nos vas a enseñar cómo materializar cómo monetizar el talento descubre y sigue tu pasión con una nueva conciencia de prosperidad eso fue lo que usted nos dijo Marimelda sí pero yo te voy a preguntar una cosa y si no te pagan y si te demoras cinco años en monetizar entonces abandonas entonces cuántas veces vas a abandonar exactamente es que yo quiero vivir desde la percepción del amor yo cambié muchachas y podemos cambiar nuestra intención la intención es a largo plazo cuál es la intención mía la intención mía es servir a la humanidad entregar mis dones a la humanidad con la percepción del amor porque de qué me sirve a mí decir que yo soy luz si no amo a mi hermano entonces se está muriendo esa persona tiene depresión está en las tinieblas está que se suicida y yo no soy capaz de hacer este programa gratis para alguien que necesita una voz de esperanza una voz de aviento porque no hay dinero de por medio mire le digo una cosa más mezquina no puedo ser entonces el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y la verdad esta palabra me llegó muchísimo porque como tú eres médico como tú eres alguien que puede salvarle la vida a una persona a un ser humano y tú no eres capaz de ponerle ni siquiera las manos porque no hay dinero de por medio a mí eso la verdad me parece me parece muy triste y lo quiero entender entonces para ir cerrando somos una paradoja si somos una paradoja muchachas hola luz cómo estás cuando encontramos el vivir para hacer el bien dejamos de vivir para acumular riquezas yo hoy me he preguntado Marimelda cuántos pares de zapatos usted necesita honestamente no necesito muchos necesito por ahí tres pares de zapatos Marimelda y usted cuántos carros necesita honestamente no necesito sino un carro Marimelda y usted cuántas casas necesita mira no necesito sino esta casa ahora lógicamente quiero invertir porque quiero vivir de mis rentas para poder generar ingresos por un lado y poder hacer y vivir dando estas clases y vivir escribiendo porque ese es mi talento natural entonces somos una paradoja si somos una paradoja ¿saben por qué somos una paradoja? porque muchachas yo me estoy con un con este con este ¿cómo es que se llama? desde mi tableta y como estoy acostumbrada a hacer las clases desde desde la computadora me siento como al revés pero voy a entrenar a mi cerebro para que para que haga para que trabaje desde acá ok entonces vamos a mirar ¿por qué es una paradoja? es que estoy mirando para allá yo no tengo que mirar para allá es acá que está la cámara muchas gracias ¿por qué es una paradoja? porque mire cuatro códigos ocultos en el ADN los cuatro códigos ocultos son un cuerpo una mente unos talentos un corazón y un alma el alma es la que utiliza el vehículo del cuerpo para poder experimentar y poder tener una vivencia y poder tener una experiencia y poder trascender y poder evolucionar y poder tener una mejor calidad de vida y dejar un legado y dejar una experiencia a las próximas generaciones cuando yo pienso que voy a dejar una mejor generación hoy vi un edificio grande ayer estuve en Manhattan hay unos edificios grandísimos y que bacano yo decir que materialicé y puse un ladrillo y dejé unas propiedades y puse unos materiales como la piedra de Pedro puse la piedra en la tierra y dejé un legado a mi generación pero cuando yo me muero no me voy a llevar nada de eso solamente voy a dejar la enseñanza de cómo materializar y traer el cielo a la tierra y como yo sé que traje el cielo a la tierra cuando dejo el edificio físico y me voy me morí pero dejé un edificio me morí pero dejé una escuela me morí pero dejé una universidad me morí pero dejé un libro me morí pero dejé algo yo quiero que el dinero trabaje para mí yo quiero que mientras yo trabajo para la humanidad que rico yo poderle ayudar a una mujer que está en depresión que rico yo poderle decir a esa mujer mujer párate usted se puede parar usted puede cambiar su vida usted puede reprogramar su ADN usted puede tener esperanza vuelva a creer en Dios que Dios existe lo que pasa es que tú estás en una frecuencia tan baja tan baja que no alcanzas a llegar a la frecuencia de Dios pero tienes que pararte pero que yo le diga es que que tristeza que yo le diga es que si usted no me da dos dólares yo no la ayudo a parar a mí eso honestamente muchachas sinceramente yo diría que me queda muy claro este nuevo mandamiento un nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas como si yo sé que con una palabra de aliento tú te paras de esa cama si yo sé que con una palabra de aliento y yo te digo mujeres venga venga que vamos a poner ya encontré encontré una manera de poner tus talentos al servicio de la humanidad y a cambio de eso vas a monetizar y vamos a trabajar por un bien común y que te puedes parar y que entonces te puedo pero no si no me das dinero no te digo cómo entonces como esa persona va a decir pues no entiendo y cómo me lo va a decir si yo estoy en depresión precisamente es unir esas dos cosas es ayudarte a parar es ayudarte y levantarte y poner ese obstáculo que es el dinero quitarlo de ahí ¿por qué? porque voy a trabajar desde la percepción del amor yo sé que tenemos un cuerpo que es temporal este cuerpo no se va a quedar aquí por la eternidad mi cuerpo pero mi alma va a vivir una experiencia que va a trascender porque fui capaz de estar por encima de lo material eso es lo que entiendo yo aquí el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo óigame qué belleza se lo voy a volver a leer el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas yo no me puedo ir por encima de las personas del ser humano porque no hay dinero entonces yo no te digo que hay esperanza porque no hay dinero entonces yo no te curo porque no hay dinero entonces te dejo morir en la depresión porque no hay dinero entonces no te enseño cómo se puede vivir en la rutina diaria con amor con esperanza con fe entonces porque no hay dinero te saco del grupo entonces porque no hay dinero entonces muchachas esto hay que trabajarlo porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos lastimosamente esto yo lo viví lo he vivido y por eso vuelvo y les hablo de la intención la intención mujeres la intención es para el futuro la atención se da en el presente si mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas si mi intención es amarte a ti Luz sobre todas las cosas si mi intención es amarte a ti Luisa sobre todas las cosas tengo que estar por encima del dinero porque si si el dinero me va a gobernar a mí entonces yo me estoy enfocando en las cosas de este mundo y resulta que este mundo es temporal y yo me voy y no tuve una relación de alma a alma con Luisa no tuve una relación de alma a alma con Eumelia no tuve una relación de alma a alma con Luz y esa energía donde yo te dejé morir de la depresión porque tú no tuviste dinero para pagarme esa alma siempre va a estar divagando y va a estar en las tinieblas va muchachas de pronto suena a paradoja y es muy paradójico porque el espíritu es eterno el alma es eterna el cuerpo es temporal y el corazón es temporal como algo que es eterno se contiene en un cuerpo esas son las cosas de Dios entonces usted hoy tiene un cuerpecito divino precioso que lo va a empezar a utilizar en beneficio de la humanidad y ese talento que usted tiene me hace el favor y me lo va a sacar a flote y hagas esta pregunta realmente lo que yo estoy haciendo es por dinero o es porque realmente me nace en lo más profundo de mi corazón realmente esto que voy a hacer lo hago por amor a Dios y amor al prójimo y amor a mí o me estoy camuflando y escondiendo y después cuando no vea el dinero entonces otra vez otra frustración otra abandono tiro las cosas y me la paso buscando lo que no se me ha perdido porque no eres capaz de trascender entonces os escribo a vosotros hijitos por vuestros pecados porque vuestros pecados os has sido perdonados por su nombre os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno ¿sabe cómo vencemos al maligno? cuando quitamos toda expectativa y nos desprendemos de todo lo material y no me importa no me importa no me importa yo voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida yo voy a seguir haciendo esto y solamente de mi vida va a emanar el amor y el resto vendrá por añadidura ¿cómo lo entendemos muchachas? ¿es fácil? no, no es fácil nadie está diciendo que eso es fácil Luisa Zapata dice qué hermosura el dinero viene por añadidura obvio es que yo a veces me asusto y yo digo ay Dios usted ¿por qué es tan hermoso? Dios ¿por qué es tan lindo? ¿yo cómo salvé esas cinco casas? fue él el que me las dio fue él el que me las regaló porque de mi ¿cómo se dice? de mi trabajo material honestamente no fui porque materialmente no tengo cómo tener cinco casas en Estados Unidos no sé cómo las tendría pero Dios ganó esa 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 bancarrota por mí si yo les hago las cuentas de lo que yo me gasto en el mes materialmente me es imposible que yo pueda hacer lo que hago pero Dios cuando uno vive en la en la frecuencia sobrenatural Dios te da de edad y te da de una manera que uno dice es que yo vivo en un milagro yo vivo en un milagro porque Dios me bendice Dios siempre me está bendiciendo a nivel monetario siempre me siento bendecida a nivel laboral a nivel como coach como escritora me siento bendecida porque cada día es como si me quitara una cebolla una capa de cebolla de encima y cada vez me veo más cristalina y cada vez veo propósitos más claro entonces vamos a cerrar con eso mujeres mire os he escrito esto a vosotros jóvenes porque sois fuertes mujeres ustedes son unas mujeres fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido el maligno ¿cuál es es el maligno? es o es el maligno o es el benigno usted elige como lo quiere ver si lo quiere ver como la energía del amor y este llega porque llega porque yo ya lo viví yo ya tuve nueve bancarrotas yo ya me tiré en el mundo de la desesperación yo ya este me maté me suicidé me morí me hice de todo y hoy por hoy volvió a mí hoy por hoy vivo en la en la en la frecuencia de los milagros y ya me desprendí del maligno pero también me bendice por el otro lado entonces el dinero no es malo es malo mi intención es mala mi intención el dinero no es malo el dinero es bueno yo lo amo pero yo no puedo yo tengo que estar por encima del dinero para llevar mi misión al mundo eso es lo que quiero que tengan claro no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la bangloria de la vida no provienen del padre sino del mundo y el mundo pasa el mundo pasa esta semana estaba mirando nosotros somos pasajeros pero pasajeros de más pasajeros de mi mamá no quedó sin una foto de mi abuela no quedó sin una foto de mi tío no quedó sin una foto y de todos no quedas sin una foto entonces realmente nos matamos por las cosas materiales por las cosas de este mundo si no hay dinero no entrego nada de mí y a la hora de la verdad tampoco somos de este mundo y simplemente fuimos unos pasajeros y realmente que hicimos con nuestros talentos yo quiero contarles bueno ya se me acabó la hora aquí en la radio yo quiero estar por en una del dinero para llevar mi misión al mundo si es que el dinero es bueno cuando nosotros lo sabemos utilizar cuando tenemos una causa más noble que el dinero mismo yo sé yo sé que nosotros vamos a se me acabó muchachas el tiempo buenos días ok bueno tenemos que estar por encima del dinero sé que esto necesita mucha conciencia de prosperidad sé que esto necesita una conciencia muy elevada muy elevada que no es fácil entenderlo pero yo ya lo entiendo y como yo ya lo entiendo y como yo ya lo viví yo te lo puedo enseñar y mi misión es enseñar mi misión es enseñar mi misión es entregar el conocimiento que Dios me ha regalado por medio de nueve bancarrotas muchachas por medio de nueve pérdidas hubo un momento que yo yo quise hubo un momento que yo dije Dios mío yo si me muero no me llevo nada no me llevo ni una sola casa no me llevo ni el carro no me llevo ni a mi esposo no me llevo ni a mi hijo ni siquiera a mi cuerpo no el único que se va conmigo es el cuerpo el cuerpo se va conmigo no vale la pena no vale la pena a veces peleamos con el esposo peleamos con los hijos peleamos con las amigas peleamos con todo el mundo por dinero nos matamos por dinero terminamos amistades por dinero y sabe que Dios me bendice a mí cada día porque todas las deudas y todos los problemas que he tenido por dinero yo ando por encima del dinero porque no hay una persona no hay una persona una persona con la que yo tuve problemas y quedamos con una deuda de no se me olvida siete mil doscientos veintidós dólares con ochenta y ocho y yo perdoné esa deuda y hoy por hoy es mi mejor amiga tengo otra que también me quedó debiendo dinero y yo estoy por encima de eso porque también es mi mejor amiga María Imelda o sea que las mejores amigas suyas le deben sí pero son deudas perdonadas sí porque tenemos que tener la capacidad de perdonar y de estar por encima usted sabe que eso es otro nivel usted sabe que es el nivel más grande de la existencia ver que alguien te quedó debiendo dinero y sin embargo y a pesar de tú eres mi amiga porque va por encima del dinero porque va por encima del dinero entonces tenemos que trascender y la verdad los dejo con esto el mundo pasa y yo también voy a pasar y cada día estoy más en edad más vieja y más tendiendo a desaparecer pero no que pero algo que no va a morir y algo que va a ser eterno va a ser la relación que tuvimos tú y yo en esta tierra y eso sí es eterno así como es eterno el amor que siento por mi madre así como es eterno el amor que siento por mi padre eso es lo que realmente va a trascender la relación que tengo yo con los seres humanos y esa sí es del alma y como es del alma va a ser eterna entonces si Luis está aquí si Ana María está aquí si Adriana está aquí es porque nosotros nos quedamos de encontrar y quedamos de hacer hicimos unos pactos y tú eres mi reflejo y lo que tú sientes por mí es lo que tenemos que trascender y en la medida en que nosotros lo trascendemos vamos a tener una relación eterna para la eternidad porque ya estamos hablando de dos almas que dijeron uy casi no nos ponemos de acuerdo amiga mía ya no vamos a pelear por dinero mi amor venga que aquí dinero es lo que hay es más hay una hay una a nivel vibratorio hay una etapa donde ya el dinero no existe pero esa es una etapa de alto nivel de alta frecuencia esa es de alta frecuencia y nosotras yo sé que vamos a llegar a esa frecuencia pero por ahora como somos terrenales nos toca aprender cómo monetizar este dinero bueno mujeres hermosas las quiero mucho el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre que hermosura yo no había entendido esto yo no había entendido estos cuatro códigos secretos exactamente que nuestra relación trascienda hasta la eternidad la relación que tengo con Luisa va a trascender a la eternidad la relación que tengo con luz va a trascender hasta la eternidad la relación que tengo con Ana María va a trascender hasta la eternidad es que es hasta la eternidad mi amor nosotros somos pasajeras pero el alma no es pasajera y esa es la que tenemos que trabajar esa relación porque vamos a trascender el mundo pesa y sus deseos listo ya te repito mi amor dice así el mundo pasa coma y sus deseos punto y coma el mundo pasa coma y sus deseos punto coma pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre quiero aclararles una cosa muchachas quiero aclararles una cosa que la voluntad de Dios es vida la voluntad de Dios es dar vida y amor vida y amor vida y amor vida y amor vea métasele eso en la cabeza la voluntad de Dios es dar vida usted está dando vida hágalo usted está dando vida hágalo usted está dando vida hágalo usted lo está dando con amor hágalo usted está dando vida hágalo usted está dando eso con amor hágalo esa es la voluntad de Dios paso paso el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios Dios es vida si usted está dando vida hágalo y si lo hace con amor es la bendición más grande que un ser humano puede tener así que señoritas señores y señores vamos a trascender vamos a elevar la frecuencia porque allá yo esa frecuencia la conozco y sé que Dios siempre nos bendice y nos cuando tenemos un corazón agradecido cuando tenemos un corazón de amor esto es divino precioso ok bueno mis muñecas hermosas las quiero mucho Luisa hablamos ahorita y con las que tengo coaching después del taller nos vemos ahorita listo bueno que estén muy bien chao termino aquí con la radio chao 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 chao